El mundo del entretenimiento turco fue sacudido por una noticia impactante que involucra a la querida actriz infantil Berengo Kildiz. Esta joven estrella talentosa, que ha conquistado corazones con su carisma único, está enfrentando una angustiosa prueba personal. Se han revelado pocos detalles y la noticia tomó a todos por sorpresa. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para más vídeos como este. Ahora vamos a empezar. Beren GKYLDZ es una verdadera estrella en ascenso en el escenario de la actuación turca. A pesar de tener solo 15 años, esta talentosa joven ya ha conquistado una legión de fanáticos con sus impresionantes y cautivadoras actuaciones. Lo que hace que Beren sea tan especial es su habilidad innata para interpretar papeles de forma auténtica y emocionante, incluso siendo tan joven. Ella entró en el mundo de la actuación cuando era niña, protagonizando la serie Cocam Nailes y The Fox TV, donde cautivó inmediatamente al público con su presencia escénica naturalmente encantadora. Pero Beren no se detuvo ahí. Su talento la llevó a participar en el popular programa de comedia Gouldui Gouldui Show, donde una vez más brilló con su carisma y excepcional sentido del humor, impresionando a la audiencia semana tras semana. El gran momento estelar de Beren, sin embargo, llegó cuando fue elegida para el papel de Melek Akkai en la aclamada serie And The Star TV. En este proyecto compartió la pantalla con actrices veteranas y reconocidas como Vaidepercin y Kan Sudere, pero aún así se destacó con sus habilidades interpretativas maduras y emocionalmente resonantes. Lo que hace que el viaje de Beren sea aún más impresionante es el hecho de que haya alcanzado tanto éxito a una edad tan temprana. A los 15 años, ya ha construido un currículum envidiable, con papeles destacados que la han establecido como una de las actrices adolescentes más talentosas de Turquía. Pero lo que realmente cautiva al público es la autenticidad y la pasión que Beren aporta a cada personaje que interpreta. Ella tiene la increíble habilidad de conectarse emocionalmente con los espectadores, haciéndolos importar profundamente con sus jornadas y dilemas. Sin duda, Berenjeca YLDZ es una estrella brillante que continuará iluminando las pantallas turcas durante muchos años. Con su talento innato y dedicación al arte de la actuación, tiene todo el potencial para convertirse en una de las mejores actrices de su generación. Los espectadores, sin duda, esperarán ansiosamente los próximos emocionantes capítulos de su carrera en ascenso. Aunque Berenjeca YLDZ ya es una estrella brillante en el firmamento de la actuación turca, su verdadera riqueza va mucho más allá de las ganancias financieras. A sus tiernos 15 años, aún no posee bienes propios, ya que sus padres administran sabiamente todos sus activos iniciales. Sin embargo, es posible estimar que su canal de YouTube, con 118 vídeos, casi 200.000 suscriptores y un impresionante total de 27 millones de visualizaciones, le ha rendido entre 9.000 y 54.000 dólares hasta el momento. Pero las cifras son sólo una pequeña métrica del verdadero valor de Beren. Lo que realmente la hace rica es su tremendo talento artístico y la habilidad innata de cautivar al público desde muy joven. Su don para la actuación surgió cuando tenía sólo 5 años, encantando a todos con sus actuaciones naturales y emocionalmente cautivadoras en comerciales y pequeños trabajos. Es esa capacidad de transmitir autenticidad y conquistar corazones lo que convierte a Beren en una verdadera joya rara en el mundo del entretenimiento. A pesar de su corta edad, ya ha construido una notable trayectoria en su país natal, brillando como actriz infantil e influence digital. Lo que hace que Beren sea aún más especial es su humildad y madurez para lidiar con el éxito precoz. Mientras que muchos jóvenes talentos pueden dejarse seducir por la fama repentina, ella permanece centrada y dedicada, permitiendo que sus padres la guíen sabiamente en este viaje. Y este es sólo el comienzo para esta estrella en ascenso. Con su cautivador carisma y excepcionales habilidades interpretativas, Beren tiene un futuro lleno de brillantes posibilidades. Ya sea en el cine, la televisión u otras plataformas, sin duda seguirá cosechando frutos tanto en términos de realización profesional como de prosperidad financiera. Pero, sobre todo, la verdadera riqueza de Beren reside en su don innato para contar historias y tocar los corazones de las personas. Es ese precioso tesoro lo que la convertirá en una leyenda viva en el mundo del entretenimiento, mucho más allá de los números y cifras. El talento excepcional de Beren GKYLDZ es innegable, pero recientemente se vio en el centro de una polémica que involucraba su apariencia física. El influyente crítico y periodista turco Ibrahim Tatlises, reconociendo el brillante talento de la joven actriz, decidió dar un controvertido consejo sobre su peso corporal. De manera inesperada y ciertamente polémica, Ibrahim recomendó que Beren prestara más atención a su dieta y perdiera algunos kilos, citando su conocido gusto por los kebabs. Esta recomendación desató una verdadera tormenta de críticas y dividió las opiniones del público. Lejos de retroceder, Ibrahim defendió vehementemente su punto de vista, afirmando de manera directa, es simple. Ella necesita perder entre 5 y 6 kilogramos. Cuando adelgace, la hinchazón en las mejillas disminuirá. Vi a nuestra hija en una tienda de kebabs en Ankara. Espero que su afición por los kebabs no continúe. Sus palabras encendieron un acalorado debate sobre los estándares de belleza impuestos a las jóvenes actrices y los límites de la crítica constructiva. Mientras que algunos condenaron las observaciones de Ibrahim como insensibles y potencialmente dañinas, otros lo apoyaron, argumentando que solo estaba ofreciendo consejos bien intencionados para ayudar a Beren a resaltar aún más su increíble talento. En medio de esta tormenta de opiniones divergentes, el periodista mantuvo firmemente su posición de que la joven actriz debería considerar perder algunos kilos para mejorar aún más su ya deslumbrante presencia en el escenario. Independientemente de donde se posicione cada uno en este debate, una cosa es segura, Berenjeca YLDZ demostró una vez más que es mucho más que su apariencia física. Con su gracia, profesionalismo y madurez inusuales para su edad, ella manejó la polémica de manera ejemplar, permaneciendo enfocada en su oficio y dejando que su brillante trabajo hablara por sí mismo. Esta capacidad para no dejarse sacudir por las críticas y seguir adelante es un testimonio del verdadero carácter y fuerza interior de Beren. No hay duda de que esta joven estrella continuará brillando cada vez más, independientemente de cualquier comentario sobre su peso o apariencia. La controversia en torno a los comentarios de Ibrahim Tatlise sobre el peso de Berenjeca YLDZ rápidamente escaló a un acalorado enfrentamiento de opiniones. La presentadora Serán Pacos no escatimó críticas al periodista, acusándolo de ser el padre de la violencia en el país, alegando que cuando no puede ejercer violencia física, recurre a la violencia psicológica contra jóvenes como Beren. Estas duras acusaciones de Pacos contra Ibrahim solo alimentaron aún más la división de opiniones entre los fanáticos de las telenovelas turcas. Mientras que algunos consideraban las observaciones del periodista sobre el peso de la joven actriz totalmente inapropiadas y dañinas, otros lo apoyaban, argumentando que solo estaba ofreciendo un consejo bien intencionado para ayudar a Beren a resaltar aún más su talento excepcional. En medio de este torbellino de críticas y defensas, la propia Beren respondió de una manera singular y relajada que impresionó a todos. En lugar de dejarse sacudir por la controversia sobre su supuesta afición por los kebabs, compartió una foto con Ibrahim en un restaurante de kebabs que él había mencionado, acompañada de un emoji de corazón. Esta reacción ligera y humorística de Beren ante una situación potencialmente vergonzosa dejó en evidencia su inusual madurez para su edad. En lugar de entrar en una batalla de opiniones, optó por manejar la polémica con gracia, mostrando que no se deja definir por los comentarios sobre su cuerpo o hábitos alimenticios. La actitud de Beren conquistó una ola de elogios de fanáticos y observadores, quienes quedaron impresionados por su capacidad para mantener la calma y el buen humor ante críticas tan públicas. Su reacción demostró que además de su innegable talento como actriz, también posee una fuerza interior y una sabiduría que van más allá de sus años. Esta madurez emocional es uno de los factores que hacen que Beren sea tan especial y cautivadora. Mientras que muchos jóvenes talentos podrían haberse dejado abatir por tal polémica, ella se mantuvo enfocada en su oficio y permitió que su brillante trabajo hablara por sí mismo. Es precisamente esa combinación de talento excepcional y carácter admirable lo que convierte a Beren GKYLDZ en una estrella en ascenso tan prometedora. Gracias a todos ustedes que siguieron este vídeo hasta el final. El viaje de Beren Gokil Diz es realmente inspirador, y me alegro de poder compartir los detalles de su trayectoria artística y los recientes desafíos que enfrenta. Agradezco enormemente todo el compromiso, comentarios y likes. Su apoyo e interacciones significan mucho. Sigan atentos para más actualizaciones sobre esta talentosa joven estrella. Una vez más, muchas gracias por ver. Hasta el próximo vídeo.